Estás escuchando Otra Mirada Otra Mirada A continuación en Otra Mirada presentamos Punto de Vista Con Nicolás Lynch Bien, regresamos en Otra Mirada y ya está con nosotros Nicolás Lynch ¿Cómo estás Nicolás? Qué gusto tenerte aquí como siempre Carlos, ¿Cómo te va? Bien, bueno, después de esta conversación que hemos tenido con Oscar Dancur Un poco confundido, no sé si las vacas están flacas, medio adelgazaditas O caminan a ser raquíticas Pero en todo caso, esta semana han pasado dos cosas Una, el tema de que se ha puntualizado, reiterado que la crisis llega al Perú Y de otro lado, se ha pretendido, digamos, dar un golpe al grupo de los Quispe Palomino En el BRAE se ha logrado Pero eso, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Ha dado algún tipo de respiro de aire hoy en tu mano o no? Mira, yo creo que los problemas políticos del gobierno no son de coyuntura Los problemas políticos del gobierno tienen que ver con una falta de orientación general Me parece que la captura de algunos de los líderes de esta banda armada que opera en el BRAE Es un hecho positivo Pero no es captura, es la incineración O sea, parecía Osama Bin Laden Efectivamente, digamos, no captura, sino muerte de estos líderes Me parece que esto es producto de una política Que ha venido desarrollándose con altos y bajos en los últimos años En torno al BRAE Yo creo más bien que han habido algunas, no equivocaciones, sino énfasis De parte de los medios de comunicación De la mayor parte de medios de comunicación de derecha Y incluso de voceros del propio gobierno Que confunden a esta banda armada con Sendero Luminoso Y eso tiene un propósito político muy claro ¿Vincularlo con la izquierda? Claro, continuar senderizando la política peruana Para ilegalizar a todo aquel que proteste, que reclame, que se movilice Y como en el último año y más en los últimos seis meses Se han multiplicado las movilizaciones en el país Es indispensable para la derecha Y desafortunadamente también para el gobierno Senderizar la política Carlos Tapia señalaba en un artículo reciente Que lo que se ha golpeado en el BRAE Es una banda armada de sicarios del narcotráfico Y lo cual está muy bien por lo demás Porque esta lacra hay que combatirla Estas dos últimas consecuencias Sin embargo, esto ya no es Sendero Luminoso Sendero Luminoso es un grupo terrorista Que se encuentra derrotado militar y políticamente Y que hay que continuar contra ellos el combate ideológico Para que no resurja Están en el MOVADEF, digamos Claro, que es este órgano de fachada que tienen ellos Que se denomina MOVADEF Pero esto es distinto y es importante Para que el combate sea exitoso De la banda armada del BRAE De los hermanos Quispe Palomino Podemos llamarle el sendero del BRAE Que no tiene ningún tipo de conexión Ni con movimientos sociales Ni con grupos de izquierda Ni con la izquierda tradicional o histórica Que es gente que Es lo que quedó de hace Después de, digamos, Feliciano Lo que quedó ahí en esa zona Y que está muriendo, parece ser Pero el problema más grave entonces Ahí ya sería el narcotráfico Por supuesto El problema más grave hace muchos años Ahí es el narcotráfico Y el que esta banda armada Está narcotizada En buena medida Es una firma más del narcotráfico ¿Perdió toda su relación Con el tema de lucha por el poder? Yo creo que básicamente sí Si levantan elementos políticos Es por razones oportunistas Para seguir usando, entre comillas Esos lemas o esas banderas Y yo subrayo este elemento No por apreciar Ni a la banda armada del BRAE Ni al grupo terrorista Que se pone la careta de Movadef Al contrario Para poder combatirlos con eficacia ¿No? En el caso de Sendero Hemos visto que ha querido Levantar cabeza En diversos movimientos sociales Entre ellos las universidades Pero hemos visto también Como el movimiento popular Identifica a los que años atrás Mataron a sus líderes Me refiero a Sendero Luminoso Y los aísla en diferentes sectores En la universidad Este es un hecho importante En San Marcos ¿No? Por ejemplo en San Marcos Pero no solo en San Marcos También en otras universidades Donde el movimiento estudiantil Principalmente un movimiento estudiantil De izquierda En la mayor parte de los casos Independientes Sin ligazón con partidos políticos Pero sí claramente Con un perfil izquierdista Combate y denuncia A estos señores Que quieren hacerse pasar Por izquierdistas ¿No? Entonces esta oportunidad Para quienes nos reclamamos De izquierda Es justamente para Aclarar las cosas Y para diferenciarnos ¿No? No caer En esa falsa No caer En esa falsa nominación Que hacen los medios de derecha Y los voceros del gobierno Claro Porque yo estaba viendo Una entrevista Que hacía Altausa A una de las editoras Del comercio Estaba antesana También ahí Y esta señora No recuerdo su nombre Editora del comercio Este dijo No Que esto es terrorismo Y que se está venciendo Al terrorismo Y entonces antesana Le decía Discúlpeme Pero esto no es terrorismo Esto es narcotráfico Y el problema es narcotráfico No Que no se olvide Que el terrorismo Y siempre en una onda De decir Bueno Esto es Casi casi le faltó decir Es la izquierda terrorista ¿No es cierto? Y entonces Además de esa Digamos Operación política Que hacen algunos periodistas Porque es una operación política Es irresponsable Porque Te Te borra El verdadero problema ¿No? O te saca de cuadro El verdadero problema Porque yo no sé Cómo va Ya puedes matar a José Puedes matar a Lipio Ya lo mataste a Lipio Puedes matar a todos los que quedan A los Quispe Palomino enteros Y el tráfico de drogas Sur-sur Que va de esa zona De Acucho O Apurímac Hacia Puno Hacia Bolivia Hacia Sao Paulo Lo que nos hace ser El mayor productor De pasta básica De cocaína Va a ser Protegido por otros sicarios Así es ¿No? Es indudable que golpear A los Quispe Palomino Debilitará seguramente Al narcotráfico en el BRAE Pero esto es una cuestión De corto plazo Se pierde de vista Muchas veces El tema de fondo Como tú has señalado ¿No? Y es importante Señalar el tema de fondo Para que el combate Sea exitoso En el BRAE Y en el conjunto del país Contra el narcotráfico Hay que señalar Que hay un negocio político Que se llama Sendero Luminoso Que es un negocio político De la derecha peruana No solo hay La organización terrorista Sendero Luminoso También hay El negocio político Sendero Luminoso Y queda mucho dividendo Así es Y queda mucho dividendo ¿No? Y que se le levanta Cada vez que En las actuales circunstancias Se quiere golpear Al movimiento popular Y a la izquierda ¿No? Entonces Esto es importante Que esté claro En la ciudadanía Para no caer en ese juego Se le senderiza La política Para no caer en ese juego Mediático Que le hace mucho daño A todo el país ¿No? Que le hace mucho daño A la democracia A todos los partidos Democráticos De izquierda y de derecha ¿No? Ahora de otro lado Yo estaba viendo Un poco Cómo se cubrió esto A través de redes sociales Y la prensa Una vez que Creo que habrá sido Un instalaza O algo Que hizo explotar Esa cabaña Donde estaba Lipio Alfonso Y sacaron tres cuerpos Carbonizados De estos Este Digamos Mandos De los Quispe Palomino Ahí en el Braen Lo sacaron completamente Que más Los reventaron ¿No? Entonces Nos obligan a todos A festejar Y el que no festeja Hoy pobrecito El que no festeja Es terrorista ¿No? Nos obligan a todos A festejar Este Como destrozaron Tres cuerpos ¿No? Tres personas ¡Pum! Las hicieron Las borraron en el mapa Quemadas Y todos aplaudimos ¿No? En algo a mí Que me parece No sé Como que La Tremendidad O tremenditud Norteamericana Para luchar contra el narcotráfico Está acá Contra el terrorismo Digamos ¿No? Está acá Así como Lo Lo Este Quemaron También Lo Acribiaron A Bin Laden Igualito ¿No? Llegas ¡Prum! Rompes todo Y acá tenemos que festejar Por eso ¿Por qué no nos capturaron? Por ejemplo Bueno Es difícil Poder discernir Las condiciones De la guerra ¿No? En el BRAE Más todavía Cuando Entiendo que no hay Cerca prensa ¿No? Es difícil Poder discernir Y poder opinar Qué cosa era Lo militarmente Factible ¿No? Si En el tema De Chavín de Huántar Hasta el día De hoy Se sigue discutiendo Sobre los comandos Y los gallinazos ¿Te imaginas En una aldea Perdida del BRAE? Claro Entonces Yo creo que eso Es complicado Lo que sí me parece Importante Resaltar De la operación Es el tema De inteligencia ¿No? Mucho Desde la izquierda Se ha criticado La guerra sucia Que se llevó adelante En los 80 Y principios del 90 De parte del Estado Contra el terrorismo Y esa guerra sucia Tiene en su núcleo El golpe del 5 de abril Y las penalidades posteriores Que sufrió el Perú ¿No? Y una de las críticas Era la falta de uso De la inteligencia Que cuando hubieron Golpes importantes Como la captura de Guzmán Y su núcleo dirigencial Jugó un papel crucial ¿No? Entonces parece que ahora Se está impulsando El trabajo de inteligencia ¿No? Como tú dices Sí, hay elementos Que sorprenden De la manera Como se dio El golpe final ¿No? Pero yo sí creo Que es importante Y lo ha dicho Carlos Tapia también ¿No? Por citarlo de nuevo Levantar Este tema De la inteligencia Porque si se Hace un uso Correcto Del arma De inteligencia Digamos Se pueden Rebajar En el proceso Los recursos De la guerra sucia Me refiero A la tortura De la desaparición Extrajudicial Y ese tipo de cosas Que atravesaron El tema De las violaciones A derechos humanos Años anteriores Claro Sin sinera No más Este Pero una pregunta Nicolás Es Este En No se saben Algunos detalles ¿No? Pero ¿Qué casualidad? ¿Qué Qué oportuno Fue esto? ¿No? Es como decir Que administran esto ¿Tú sientes Que se administra esto? O sea Digamos Una captura Porque el presidente Está aislado Está con problemas De popularidad Y Uy justo Matan a los Quispe Palomino ¿No crees que hay Algo que sospechar? Bueno Eso es indescifrable ¿No? O sea Todos los gobiernos Administran ese tipo De cosas En realidad Necesitaríamos De instituciones Y de actores Políticos Más fuertes Para poder decir Que desafortunadamente No Con los que no contamos En este momento Para poder descifrar Lo que verdaderamente Pasó Claro ¿No? Porque efectivamente Si tú me dices Administran Sí Yo te digo ¿Qué gobierno No administra? ¿Hasta qué punto Administras? Hasta el borde De la ley Trasciendes El Estado de Derecho Caes en la ilegalidad No sé Para eso necesitas Instituciones que funcionen Mecanismos de vigilancia Y en el fondo Partidos Actores fuertes Que no los tenemos Eso es justamente Lo que desde otra mirada Tratamos de impulsar ¿No? El desarrollo De la institucionalidad Democrática En el país El desarrollo De partidos Que puedan ser Mecanismos de participación Para discernir Estas cosas Y que nos ahorren Dolores de cabeza Bien Bueno Gracias Nicolás Por siempre tu agudo Punto de vista Regresamos en otra mirada Con el bloque ya final Bueno, bonito, barato Vamos a conversar Sobre la feria de libros Con Cristian Vina Regresamos Producido 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 Producido